O votar por Maduro, sus candidatos y su crisis, o votar por los candidatos del cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Yo quisiera que me enfocaran aquí, porque aquí está la solución a todos esos problemas. Y es votar este 6 de diciembre, abajo y a la izquierda, por los candidatos de la mesa de la unidad, en la tarjeta de la manito, que la gente no se confunda, y explicarle a la gente que el voto es secreto, que tiene la oportunidad este 6 de diciembre, con su voto, de poder empezar a la reconstrucción de nuestro país y tener una Venezuela de progreso.